Guaraní Xeñe'e, Aikode Ipulpe, Oikode Xeplupe, Guaraní Xeñe'e. Roberto, junto con su pareja paraguaya María Liz, se encargan de difundir el idioma guaraní a través de esta página en Instagram desde enero de este año. La idea de crear esta página nació de la necesidad que tienen muchos brasileños de conocer el idioma guaraní, pero el detonante fue gracias a un profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Y este profesor en la época, estoy hablando ya de unos cuatro años atrás, me preguntaba cosas en guaraní. Y yo creo que esas preguntas cotidianas sobre cómo se dice esto, cómo se dice aquello, explícame, por favor, fueron colocando esas ganas de difundir el guaraní en lengua portuguesa. Yicas de Guaraní es una página dirigida a los hablantes de portugués, y sus principales seguidores son los brasileños que estudian medicina en nuestro país. Existe un mercado paraguayo volcado para brasileños que se van a estudiar medicina. Y estos empezaron a encontrar nuestra página y a indicarse uno al otro, y siempre vienen a pedir socorro, ayúdenos, ¿no? Nos no entendemos nada. Estamos trabajando con una metodología volcada al hablante, hacia el hablante de portugués. Luis tiene ascendencia paraguaya a través de su bisabuelo. Gracias a esto, aprendió algunas palabras en guaraní, que le permitieron encaminar su declaración de amor. Cuando le conocí a Liz, ella quiso hacerme una broma, y me dijo xerojaijú, y yo le dije xavei, le contesté xavei. Me descolocó, me descolocó. Yo dije, no, brasileño no va a entender, ¿no? Yicas de Guaraní actualmente cuenta con 8.200 seguidores y semanalmente se agregan, en promedio, unos 200 seguidores. Xawarán derejé, guaraní xinñé, guaraní xinñé, xawarán derejé.